Hola, soy Federico Esteso, oncólogo clínico, miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Les vengo a traer algunas actualizaciones de la sesión oral de cáncer colorectal, que se presentó en Chicago 2024. El primer trabajo fue el Transmet, un trabajo francés, presentado por René Adam. 94 pacientes con metástasis hepáticas únicas, consideradas irresecables, eran aleatorizados a quimioterapia o quimioterapia y trasplante. Tres meses de estabilidad de enfermedad al menos, los pacientes se trasplantaban. Es algo que es difícil por ahí para la práctica, no asegurar el trasplante en pocos meses de haber iniciado la estrategia. 81% de los pacientes aleatorizados de esa rama se trasplantaban. El dato muy importante es que la sobrevida a 5 años es de 57% para aquellos pacientes que hicieron quimioterapia y trasplante y solo 13% para que hicieron quimioterapia, con un hazard ratio 0,37. Desafiante desde el punto de vista de cómo poder acceder a órganos para esta estrategia, pero abre una puerta, estudio aleatorizado, que demuestra que el trasplante a pacientes muy seleccionados, con enfermedad hepática únicas, podría beneficiarlos. Muy importante el estudio Collision, primer estudio aleatorizado de terapia ablativa versus resección quirúrgica de metástasis hepáticas de cáncer colorectal. Hasta ahora solo teníamos series retrospectivas con muchos sesgos para la selección de pacientes. Aquí, estudio aleatorizado, 341 pacientes, es un estudio de no inferioridad y lo cumple, un hazard ratio de 1,04, tanto sea para sobrevida global, para chance de recaída hepática, es lo mismo ablacionar que resecar con los criterios que puedan tener, localización de los tumores y demás que puedan hacer que plantearan técnicas combinadas en algunos de ellos. Pero, saber que probablemente tengamos que empezar a hablar de metástasis hepáticas tratables y no de resecables, porque incluso también la ablación. Y, por último, un trabajo llevado a cabo por el grupo holandés, el estudio Orquestra, 454 pacientes con enfermedad hepática diseminada. La pregunta era si se beneficiaban de hacer una cirugía de Valkin, una cirugía de disminución de masa tumoral. El objetivo era de esos pacientes sacarles hasta el 80% de la masa tumoral en sus sitios metastásicos y ver si de esa manera mejora sobrevida. No mejora sobrevida, hay que evitar ese tipo de cirugías. No beneficiamos en nada a los pacientes creyendo que les sacamos volumen de enfermedad porque saquemos con la cirugía. Destierra completamente esa hipótesis. Muchas gracias.